hey chavales qué tal cómo están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a revisar la copa evolution de estos automóviles el c8 predilator y el levantra vale si bien este esta copa viene después de pasar la copa legendaria y bueno en un principio te van a dar el c8 predilator spider un auto de estrellas moradas color rosa no vas a poder cambiar los automóviles una vez fijados en la copa legendaria es un dato muy interesante y bueno por parte de los recursos que vas a ganar es un millón 675 mil créditos 660 monedas de oro 1400 llaves de bronce 225 de plata y 6 de oro es un evento relativamente chiquito pero vaya que es muy complicado de hecho yo ahorita estoy avanzando un poco a pesar de que estoy editando y sí que es algo complicado pero bueno chavales esta es la información acerca de todo esto de este evento y sería todo por el vídeo recuerda suscribirte darle like y compartirlo si es que te gustó también recuerda que tenemos otras redes sociales y los links están abajo en la descripción nos vemos y hasta la próxima chavales